¡Palmas! ¡Palmas! ¡Cincha de bolsa! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Viva! ¡Viva! ¿Dónde está la gente de 25 de mayo? ¡Las palmas, arriba las palmas! ¡Vamos en un higuit! ¡Viva! ¡Viva! que ni está con los nebes. ¿Cómo dicen? Con esa caminata no precisa bailar, tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo, que no muevas esa cuna. ¿Cómo dicen ustedes? Se te va a acabar. ¡Obo casa de tus hijos de mayo! 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 Todo el barrio te vacuna. ¡A vos, ¡várate! Todo el barrio te vacuna. El que no levanta la mano es un rorti pa' las palmas arriba. ¡Quiero que quedan los nebes! ¡Obo! ¡Quiero que quedan los nebes! ¡¿Qué vamos a hacer?!